Y la América estaba adelantándose para... estaba generando un ataque y les pegó completamente sus líneas y el librito dice, muchachos, hey, tranquilito, armémonos bien atrás, no le dejemos llegar, que rifen balones, pero le abrieron el camino a la América, al Nashville, perdón, en el juego. No necesitas el tercero, necesitas aguantar, ¿no? Porque es un trazo largo de Dax McCarty para Mukhtar y les ganan la espalda, o sea, dices, o sea, tengamos la pelota primero, ¿no? Tratemos de matar el juego, o sea, ahí sí hay que hacer la típica Argentina, y lo digo con mucho respeto, hay que ser canchero, hay que tirarse, hay que buscarle, hay que hacer, hay que aventar un poquito de todo para poder cerrar el juego y América no lo supo hacer ayer. La verdad que se los chamaquearon, no pueden chamaquearte en un torneo de estas características, de esa manera, eliminación directa, ya lo ganaste, ya le diste la vuelta, te cae el penalti, lo define bien Quiñones, y que te empaten de esa manera, se me hace que le faltó. Va a haber muchas críticas para Jardiné por esto. Ahora, pues también él mete araujo para eso, ¿no? Para afianzar esa defensa, y no le funciona, ¿no? En fin, creo que sí entiendo a los americanistas, me mataron ayer en, ¿cómo se le dice ahora a la X, no? Ya no es sí, pero ahora es la X. En X. Me mataron porque cómo lloraron, cómo lloraron, pero sin llorar, pues qué, qué, o sea, ¿cómo defiendes lo indefendible? No, no hay forma, no hay forma. No, y sabemos, y John sabemos que también te gusta molestar un poquito también, ¿no? Hay que meter un poquito de fuego, ahí no pasa nada. No, 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 yo nada más digo lo que vi, o sea, yo desde que vi el penal dije, no se adelantó, pero como tardaron en meter la repetición, hubo invasión de la cancha, que también eso estuvo mal ayer en Nashville, hubo, América festejó, ya se iban, y digo, bueno, igual, pues no sé, pero a mí me pareció que sí dio dos pasitos, y hasta después ya lo vimos, y sí sucedió, pero pues es la regla, ¿y qué? ¿Por qué es el América? ¿Me voy a quedar callado? No, no se puede, totalmente de acuerdo, bueno.